de la costa sur por el paso desde esta madrugada de la depresión tropical Grace, aunque el centro del fenómeno ya se encuentra frente a pedernales, el COE mantiene en alerta roja al distrito nacional y a otras 20 provincias, 100 amarillos, a Santiago, todo el noroeste y la parte norte de la zona fronteriza, esto debido a las inundaciones, ya que unas 1.400 personas debieron ser evacuadas. Tenemos una amplia cobertura en equipo y vamos a iniciar con Rocío Quirós en vivo desde el malecón de Santo Domingo, donde el oleaje poco a poco regresa a la normalidad. Buenas tardes, Rocío. Así es, Jamel, te cuento que a medida que ha disminuido la intensidad de los aguaceros, también han comenzado a ceder poco a poco las inundaciones urbanas. Aquí, por ejemplo, en la avenida George Washington, el tránsito vehicular ya ha comenzado a fluir con normalidad desde hace varias horas. Sin embargo, ojo con esto, mucho cuidado, porque el cielo permanece mayormente en nublado y es posible que las autoridades prevén que continúen produciéndose aguaceros, como los que más temprano ocasionaron una situación caótica en esta avenida y en otros puntos de la capital del país debido a la acumulación de agua en calles y avenidas. S.I.N. hizo un recorrido por algunos puntos de la zona metropolitana y se observó como a lo largo de las avenidas Winston Churchill, la Luperón y la Kennedy, pues, se producieron inundaciones que dejaron intransitable algunos tramos de la vía y como consecuencia algunos vehículos quedaron varados. Las autoridades han asegurado que van a continuar produciéndose aguaceros durante todo el resto del día, producto de los efectos asociados a la depresión tropical Greys. Y todo el país permanece bajo alerta. Hay 20 provincias en alerta máxima, que es la alerta roja, y las 11 restantes se encuentran en alerta amarilla. Mientras que desde ya, el reporte preliminar de daños indica que ya al menos cientos de personas debieron ser movilizadas de sus hogares como medida preventiva, mientras que decenas de viviendas ya se han visto afectadas por los aguaceros. Escuchemos lo que dijo más temprano el director del Centro de Operaciones de Emergencia en el último boletín. En el informe situación preliminar, vivienda parcialmente afectada 275, persona movilizada 1.375, número de albergues oficiales 5 con 84 personas en los mismos. Sector agua, acueductos afectados 33, para usuarios afectados 341 mil 530 personas o usuarios afectados. Cabe destacar que según las proyecciones de la UNAM, la primera reporte durante el día de hoy, por lo que le pedimos a la población no descuidar. Como puedes ver, en toda la zona costera del Mar Caribe permanece un oleaje anormal, muy fuerte y muy peligroso. Y ojo con esto porque quiero hacer un llamado a la población a la prudencia, porque este equipo de noticias SIN ha observado personas pescando en la zona rocosa, exponiendo su vida, exponiéndose a ser arrastrado por las olas. Hay que tener mucho cuidado porque esto todavía no ha pasado. Estado por el momento, Gregor Torno contigo.